¡Jajajaja! ¡Si! ¡El divertido! ¡Folono! ¡Si! Fue una de las grandes sorpresas del E3 2015 cuando Jason Vanderberg, un agradable sujeto de barba y bastón con una pasión casi mística, lo anunció a todas luces. ¡Alright! Cuando miras dentro de ti, ¿eh? ¿Ves un rey? ¿Viking? ¿Samurái, tal vez? Cuando tus enemigos llegan a la puerta, y la espada está llegando a tu cabeza, ¿Verdad y saldrías? ¿Verdad y lucharías? La nueva franquicia centra su atención en batallas uno contra uno usando armas blancas, con tres facciones bien diferenciadas, caballero, samurái y vikingo. La base fundamental de For Honor es un sistema de pelea, tan complicado al principio como gratificante al final. El mismo se basa en ataque y defensa en tres puntos, arriba a la derecha y a la izquierda. Tres flechas nos indican cuando recibiremos un ataque en dicho sentido, pero esta ayuda no peligra a la jugabilidad en absoluto, dado que otros movimientos entran en juego. Podemos empujar al rival para romper su defensa y acertar varios golpes. También disponemos de un movimiento de esquive que deja vulnerable a nuestro rival por unos segundos. Más allá de esto, cambiar el sentido de los ataques puede marear a nuestros rivales. Podemos realizar varios combos alternando los sentidos, lo que resulta vital para la victoria. For Honor no es un machaca botones sin sentido. Los personajes tienen una barra de resistencia que baja con cada golpe que damos, dejándonos vulnerables y lentos cuando la misma se consume. Sus combates pueden resultar apasionantes, incluso contra más de un rival. En estas situaciones, si logramos contener los ataques de más de un enemigo al mismo tiempo, se activa un modo venganza cuando estamos cerca de morir, para darnos algo de ventaja ante la superioridad nimérica. Pero lejos de ser algo que peligre la diversión, se torna en un factor de importancia al equilibrar incluso las más injustas batallas. No hay nada más gratificante que vencer a más Debería de un rival. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. como los cague a piñas hijos de si bien los escenarios tienen apenas interacción encontramos algo de participación en las peleas podemos empujar a los rivales desde varios niveles de altura para matarlos instantáneamente incluso incrustarlos en pinches y quemarlos para ganar ventaja aunque algunas de estas situaciones son un tanto exageradas esto es especialmente útil cuando estamos con poca energía o contra varios rivales For Honor cuenta con varios modos de juegos las estrellas por supuesto son los modos multijugador también cuenta con un modo campaña que puede completarse con un amigo pero es bastante olvidable en materia de historia y desarrollo sirve más como un tutorial para aprender los movimientos de los personajes ya que nos permite utilizar guerreros de todas las facciones entre los modos multijugador destaca dominio una suerte de modo conquista donde veremos superar al equipo rival sumando puntos conquistando siempre tres zonas repartidas por el mapa A, B y C cada zona conquistada le da al equipo 100 puntos y si se pierde son 100 puntos menos cuando un equipo llega a los 1000 puntos el otro ya no puede respawnear, no puede revivir y al matar a los 4 guerreros rivales se termina la partida este modo me resultó el más entretenido de todos y el más desafiante al contar con 4 guerreros por bando además de un pequeño ejército de NPCs que apenas no lastiman pero están ahí haciendo el aguante una partida que parecía ganada puede darse vuelta de forma increíble y esto lo hace aún más divertido y desafiante también podemos entablar combates 4 contra 4 solo con el propósito de matar a todos los rivales y lo mismo en combates 2 contra 2 y 1 contra 1 y todos contra todos siempre en rondas al mejor de 5 lamentablemente el multijugador tiene un problema importante en lo que se refiere a los servidores y la conexión y es que la misma se pierde más de lo que uno podría tolerar ¡4 sheriff! ¡5 Tan, 3�� Singles! ¡6! ¡7! 6 Fenasta ¡6! ¡5! ¡8! ¡9! ¡6! ¡1! ¡4! ¡7! Para empezar, el juego se toma su tiempo para encontrar una partida en el bendito matchmaking Y una vez que esto se logra, no garantiza que vayamos a jugar Cada vez que un jugador se desconecta de la partida El juego se detiene momentáneamente para sincronizar la conexión del resto Esto puede suceder varias veces dentro de una partida Y es sumamente molesto Además de algo que realmente nunca había visto Y también puede ocurrir un error general Que hace que todo se vaya al infierno, nunca mejor dicho Y tengamos que empezar de nuevo buscando nuevos rivales y nuevas partidas Desde que tengo el juego a su salida, esta situación ha sido una constante Y no parece que se resuelva a corto plazo Lamentable realmente porque el juego es sumamente divertido en el online El sistema de personalización nos permite cambiarle un poco la cara a los personajes Pero abre la puerta a las tan odiadas microtransacciones Con las cuales podemos comprar packs con nuevas armas y accesorios Que mejoren a nuestros personajes En mi experiencia jugando contra usuarios de mayor nivel No he visto que esto otorgue una verdadera ventaja a quienes adquieren estos packs Las microtransacciones se quedan entonces en el camino de la estética más que nada Y mejor que así sea porque si no estaríamos ante un nuevo Pay to Win Técnicamente For Honor hace gala de unos personajes casi reales Que se mueven de forma fluida por unos escenarios brutalmente detallados Hay que decir que los mismos no son de gran tamaño Y esto seguro le da ventaja a aquellos que posean PCs no muy avanzadas Nosotros con un Phenom de 3.2 GHz, 8 GB de RAM y una GeForce GTX 970 Pudimos correr el juego en 60 cuadros por segundo todo en alto en los modos online Aunque la tasa decrece unos cuadros en las zonas más pobladas Donde hay más NPCs, comúnmente en el modo dominio Ubisoft ha puesto especial atención a los detalles en los movimientos Incluso en algunos muy interesantes Como cuando el caballero sostiene el filo de la espada con sus manos Para aceptar un golpe Esto está demostrado que era efectivamente así en el medioevo De vez en cuando asistimos a algún que otro back Como NFC que se quedan congelados Pero en materia gráfica y sonora el juego despliega una calidad incuestionable For Honor es el sopro de aire fresco que estábamos necesitando Especialmente en los juegos online o rotados de FPS Tiene una presentación impresionante Con personajes grandes que se mueven fluidamente Por escenarios cuidadosamente detallados Y cuenta con un sistema de combate novedoso Que nos tendrá horas tratando de amastrarlo Para alcanzar la gloria en las arenas del medioevo Lamentablemente la penosa funcionalidad de los servidores Empobrecerá nuestra experiencia hasta llegar a casi frustrarnos Esperemos que esta situación se corrija en próximas actualizaciones ¿Cómo me murí? No, increíble No, tan feliz No, sí No, no Horn